La asesoría de vivienda no es solo para quienes están a un paso de la ejecución hipotecaria. Es posible que se haya visto en una difícil situación financiera que le ha impedido pagar su préstamo. Es importante ser proactivo y contactar una agencia de asesoría inmediatamente. Cuando me di cuenta que no teníamos suficiente dinero para pagar la hipoteca de este mes, supe que era tiempo para pedir ayuda. Qué bien que vinieron. Estoy segura que cuando analicemos su situación financiera, podremos crear un plan de acción que responda a sus necesidades específicas. ¿Pudieron traer la información que discutimos? Sí. Gracias. Vamos a empezar. Cada situación es diferente. Un asesor certificado se tomará el tiempo para examinar sus finanzas. Trabajará con usted para crear una solución personalizada. Para que el consejero pueda comprender su situación completamente, tendrá que proporcionarle una serie de documentos, tales como sus dos más recientes recibos de pago, declaraciones de impuestos por los últimos dos años, un estado de cuenta bancario reciente y facturas de gastos necesarios como servicios y seguro, su declaración de hipoteca, estados de cuenta recientes de todas sus tarjetas de crédito, sus formularios W-2. También tendrá que escribir una carta conocida como carta de dificultades, donde usted explica su situación financiera presente. Hay muchas razones para incumplir con su préstamo. Una pérdida de ingresos o un aumento de gastos. Una carta de dificultad es una breve explicación de su situación financiera. Es una oportunidad para explicar, en sus propias palabras, por qué se han atrasado en su hipoteca o por qué están en riesgo de incumplimiento. Gracias por reunir todos los documentos. Es muy importante que tengamos una idea clara de sus finanzas antes de seguir adelante. ¿Cree que nos podrá ayudar? Sí. Primero tenemos que examinar su información. Creo que hay varios pasos que podremos tomar para ayudarle a salir de la deuda y librarles del retraso. ¡Qué alivio! Nuestros asesores certificados están para ayudarle. Ellos tienen la experiencia y el conocimiento para ponerlos al corriente. Pueden ayudarle a diseñar un presupuesto de finanzas más estricto o ayudarle en el manejo de su deuda. Le ayudarán a resolver su crisis financiera y salvar su hogar de la ejecución hipotecaria. No tiene que perder su casa. Busque hoy mismo asesoría de un consejero de la vivienda certificado por la NFCC. Para obtener información adicional o para solicitar gratuitamente el DVD informativo ¿Cómo evitar la ejecución hipotecaria? Visite nuestro sitio web nopierdastuhogar.org ¡Suscríbete al canal!